Este año, las fiestas patronales se esterjeron un poquito más. Siempre se extiende, pero esta vez, bueno, hoy la solemnidad, si bien lo celebramos el domingo pasado, como una fiesta popular, más para que vinieran todos los barrios que están acostumbrados un día domingo, a pesar de que hizo frío, gracias a Dios no llovió y no cayeron piedras como fue en Buenos Aires, según lo que decían, ¿no? Entonces pudimos, bueno, celebrarlo con alegría. Y hoy es el día de la solemnidad, pero después lo vamos a entender, porque mañana vamos a hacer el jubileo de los amigos y el día 4, que es el día de San Juan María Vianey, donde vamos a recordar a todos los curas, los sacerdotes, los curas párrocos, todos los sacerdotes, también vamos a hacer el jubileo de los panaderos, porque es el día de San Honorato. Y en este día me permití elegir un poquito más las lecturas, las lecturas, la lectura me implica de la misa. Por un lado, del profeta de Zacarías, ese alégrate, hija de Sion, porque el Señor es tan tío, el salmo que generalmente es magnífico, está como incorporado ya a que uno sienta en el día de la Virgen el canto que ella hizo, ¿no? Mi alma canta la grandeza del Señor o alérate, Virgen María, ¿no? La segunda lectura, la segunda lectura de los hechos de los apóstoles, la elegí en esa partecita donde después que Jesús ascendió al cielo, está reunido con los apóstoles, digo, perdón, sí, está la Virgen reunida con los apóstoles y otra de las tantas mujeres que lo acompañan, ¿no? Y el Evangelio este, el de la visita de María a su prima Santa Isabel. ¿Por qué nos elegimos? Una es para celebrar jubilarmente la fiesta en el tiempo de hoy, ¿no? El jubiló de la misericordia, el hecho de estar atento a las necesidades de los demás. Algo que, si bien se celebra extraordinariamente en este año jubilado, y nosotros, bueno, lo tenemos que celebrar con mayor atención, tiene que llegar a agravarse tanto en cada uno de nosotros que vivamos la misericordia jubilarmente toda nuestra vida. Gracias.